Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos de las precauciones que tenemos que tener precisamente por estos días donde debemos permanecer en casa y de ahí la importancia para practicar la actividad física desde nuestros hogares. Permanecer en casa es una prioridad para el cuidado de nuestra salud por estos días en el municipio. Por este motivo se reitera la importancia de la práctica de actividad física desde nuestros hogares y la buena alimentación. Amores, un cordial saludo. Agradeciendo también a Yoja por la invitación para hoy compartir con ustedes unos pequeños tips para nuestras casas en este confinamiento. Ya que debido a ello ha surgido estrés en muchos hogares y la ansiedad, la cual nos lleva a comer de todo un poco lo que tengamos en esta casa y a subir de peso. Primero, ser muy conscientes de la comida sana, saludable, las frutas, las verduras, la proteína y muy buena hidratación. Ejercicios sencillos y cómodos para su realización se pueden hacer desde el hogar, sin necesidad del uso de diferentes equipos. Tener un ejercicio el cual trabaja en la parte cardiopulmonar. Podemos hacer una presoextinción de piernas trabajando la parte del muslo, la parte de la pierna como tal, la cual como es un músculo grande permite que nuestro organismo tenga que hacer mayor esfuerzo y estaremos trabajando la parte cardiopulmonar. Muy buen ejercicio, muy bueno. Fuera de ello, para trabajar la parte superior, los brazos, los hombros, el tríceps, el píceps, el antebrazo, podemos hacer unas mancuernas en nuestros hogares con el tarrito de limpio, tener dos tarritos de limpio, llenarlos de agua, y para tener dos mancuernas que pesen igual y poder hacer ciertos ejercicios a nivel del tronco superior, hablando de las extremidades, de lo que es la parte del hombro, del codo y la parte de la muñeca. A medida de la fuerza que ustedes tengan, del peso que manejen, pues pueden coger otros tarros diferentes, más grandes, ojalá sean iguales, para que al llenarlos de agua, pesen igual y poder trabajar de una forma simétrica ambos brazos. Con estas mancuernas que improvisamos con estos tarros, podemos trabajar la parte superior del pecho, podemos también trabajar la parte del trapecio, en fin, un sin número de músculos. No importa este test, tener creatividad, pero sobre todo, que no se les olvide, fuerza de voluntad. Si no hay fuerza de voluntad, no hay nada. Mínimo, debe hacer un ejercicio tres veces por semana.